El Pan La publicación del día de hoy Vamos a pasar Un ratito Y a dar gracias señores Recuerde el santuario Del señor de Chalma Aquí andamos banda Amén Gracias 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 Si desean dejar algún don antiguo Limposa De este lado No pueden bien Profitar Juramento Sin desacien Feliz Gracias 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 Cumbia 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 Amén. Amén. Estamos ante lo que fueran las dos antiguas basílicas y obviamente peinas e inestabilidad del piso de la Ciudad de México. Aquí se puede ver muy notoriamente. Vean la construcción, ya se fue de lado. Algún desplazamiento conjugado con un hundimiento, por ejemplo en la torre izquierda de la catedral de lo que antes fue la basílica de Guadalupe, se puede ver muy notoriamente. Los ingresos el día de hoy estuvieron abiertos. Hay un poco de afluencia de gente, de muchos peregrinos que vienen a ratificar su fe. En este recién sagrado de la Ciudad de México, la basílica de Guadalupe, señores, aquí en el Gochasbloc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!